¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de MTB Pro y Mayot. Y una vez más, una semana más, pues un repaso a lo que llamamos la semana, un repasito a la actualidad de lo que hemos publicado en MTB Pro y Mayot. ¿Qué tal, Juan Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal la semana? Que yo nunca me presento. Yo soy Luis Miguel, Luis Miguel del Cerro. Y nada, arrancamos, arrancamos, Dani. Venga. Bueno, pues vamos rápido. La verdad es que esta semanita ha sido un poquito... No hemos tenido mucha actualidad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hayamos tenido contenidos. Y quizá el primero que nos gustaría destacar es que, bueno, hemos lanzado el número 28 de la revista digital de Mayot, en el que hemos estado trabajando mucho estas últimas semanas. Y que, bueno, seguramente si nos seguís en redes, especialmente en Instagram, os podéis imaginar cuál es el tema principal de este número, ¿no? Aunque el protagonista sea yo, cuéntanos que sé que a ti te gusta mucho, que lo viviste mucho. Bueno, a ver, es lo que ya es efectivamente como si la gente que nos haya seguido en redes ya había en su momento cuando estuvimos creando este contenido, que es un reportaje por un lado y un vídeo por otro, que es, bueno, seguíamos siguiendo los pasos de Don Quijote, que para nosotros una vez más es un contenido muy especial porque a veces nos cuesta transmitir lo difícil que es crear este tipo de contenidos. No es fácil. Si ponen una logística fuerte, hay mucha gente que se acerca a nosotros pidiéndonos ir a su zona o hacer contenidos. Entonces, es muy complicado, es caro, es complejo, es una inversión muy grande por nuestra parte. En casos como este, pues hemos tenido la suerte de contar con alguien que nos ayuda como Kumut, que nos ha ayudado con este proyecto. Y, bueno, pues son, como ya hemos dicho alguna vez, más de 200 kilómetros de gravel entre Alcalá de Henares y Campo de Criptana, un poco haciendo un pequeño homenaje a Don Quijote. Pero, bueno, yo creo que ha sido mucho más, se ha convertido en un pequeño descubrimiento de paisajes, de zonas, de lo que el gravel puede dar, de lo que además puede dar en la zona centro del país. Y, bueno, la verdad es que... Perdona que te interrumpa, pero sobre todo eso, lo que el gravel puede dar, porque a mí me da la impresión de que mucha gente, quizás yo el primero, teníamos el gravel como, bueno, una alternativa más al mountain bike y la carretera, en el sentido de decir, oye, hoy tengo dos horas para hacer una salida, puedo hacerla en carretera, puedo hacerla en montaña. Bueno, pues llegaba una nueva posibilidad más, que es de gravel, aunando quizá un poquito las dos cosas, y de repente nos damos cuenta de que el gravel, pues eso va mucho más allá. Que sí, que esta ruta la podríamos haber hecho con una mountain bike, pues seguro, pero hubiésemos tardado mucho más, porque la facilidad de recorrerla, de ir más rápido con una bici de gravel, no la tenemos con una mountain bike. Si hubiésemos necesitado llevar repuestos o bikepacking, nuevamente la bici de gravel es la opción ideal. Bueno, pues eso, por no enrollarme mucho más en lo que ha sido esta experiencia, simplemente decir eso, que sirve para descubrir o para redefinir un poquito más, pues eso, lo que decías, lo que el gravel nos puede dar. Además, en esa colaboración que hemos hecho con Kuhn, pues tiene la peculiaridad de que hemos ido prácticamente improvisando un poco la ruta. Lo que hemos intentado mostrar es las posibilidades que nos da el planificador de Kumut, que yo creo que es la herramienta estrella de esa herramienta, de esa aplicación y de lo que es la plataforma Kumut. Y nada, de hecho veréis que en el reportaje que ya está en la revista y que en los próximos días está en la web, tenemos, aparte de la experiencia, los enlaces a las rutas, por si alguno quiere repetirlo, quiere seguir los pasos de Don Quijote y de Juan Dalín Hernández, pues podrá hacerlo. Muy especial para nosotros, también una cosa que... Decir una cosa, que dejamos los enlaces de la ruta, de nuestra ruta, pero que igual que nosotros en su momento tomamos una serie de desvíos determinados por elecciones de cómo íbamos de tiempo, de la necesidad de comer cuando fuimos hacia la Puebla de Almoradiel, etcétera, etcétera, cualquiera puede hacerlo y puede tomarlo como base y adaptar la ruta a sus necesidades. Y aquello que nos planteamos de, jo, hacemos la vía verde del tren de los 40 días, o no la hacemos, veíamos que nos salían mucho más kilómetros, pues a lo mejor, si metes un día más de recorrido, puedes planteártelo. Bueno, justo te iba a decir que, a ver, nosotros lo hemos dividido en dos días, pero una cosa que si veis, sobre todo para la gente, porque justo además el otro día debatíamos sobre este tema en petit comité, como dicen aquellos, del tema del gravel, ¿no? El gravel la aventura y el gravel más deportivo, más de competición. Esta ruta se puede hacer en un día. O sea, si alguien tiene ganas y quiere pegarle, o sea, acuérdate que aquí surgió en broma, medio en broma, medio en serio, el nombre de Dirti Mancha. Sí, totalmente. En Dirti Cancha se hacen más de 200 kilómetros. Y en algunos retos gravel ya se hacen más de 200 kilómetros y el desnivel no es muy elevado. O sea, que si alguien le quiere pegar y alguien quiere meterse un reto bueno, en un día, yo lo dejo ahí para quien quiera. Es decir, nosotros tardamos más, primero porque íbamos improvisando la ruta y segundo también tardamos, acuérdate, pues porque, oye, había que hacer las fotos, había que parar de vez en cuando. Nosotros tenemos una logística muy concreta. Y luego porque evidentemente nuestro ritmo no era ese, no íbamos con ese objetivo, pero que si alguien tiene ese reto, ahí está la ruta, ahí están los trazados y es coger una mañana a primera hora y ponerse con ello. Porque yo creo, sinceramente, creo que, no sé de yo quién lo haga, no voy a dar ejemplo, pero que en un día se hace. 200 kilómetros, 200 y pocos, con unos 1.600 de desnivel, sumando los desniveles de los dos días, es asequible para gente que esté muy en forma, que quiera planteárselo como un reto, como dices, es asequible. Más teniendo en cuenta, además, que, por ejemplo, el primer día, la gran parte del desnivel se acumulaba en los primeros kilómetros, la salida de Alcalá de Henares, con lo cual luego entras en unos tramos de perfil descendente, tienes muchas zonas de descanso, como la Vía Verde del Tajuña, que son muchos kilómetros en los que, con prácticamente planos, incluso desnivel ligeramente descendente, que se puede aprovechar para descansar las piernas, recuperar fuerzas, o sea, que sí, que sí, se puede plantear como un viaje más tranquilo, o incluso metiendo más kilómetros, o sin meterlos, pero metiendo más días, o directamente un reto deportivo de hacértelo en un día. La pena es que si tú haces una cosa de este tipo en un día, pues nada de pararte a ver Nuevo Aztán, nada de pararte a ver... O sea, nada, tienes que ir... Nada, pierde el componente cultural... Como un cobete, como decían el muchachada, y tienes que ir como un cobete y sin mirar atrás, que a mí particularmente las cosas que me daría pena, porque, bueno, es un reto. Lo bonito sería hacerlo una vez tranquilo, o sea, y otra vez, pero claro, a mí me daría pena pasar por el toboso en posición de control reloj. Sí, sí, la verdad es que sí. Es un vistazo, pero bueno. Te perderías muchas zonas y muy bonitas, Olmeda de las Fuentes, por ejemplo, el entorno, si no te das cuenta del entorno que te estás perdiendo, pero bueno, que oye, por poder se puede, a lo mejor alguien que vive ahí y que se lo conoce, pues nos dice, mira, lo tengo muy visto, o sea, que oye, por intentarlo que no quede. Por cierto, este número es un número muy grave, porque luego las dos bicis de test que tenemos, que son la Lapierre Crosshille, la nueva Lapierre Crosshille, y la MMR X-Bit, una bici normal, una Lapierre Crosshille, que creo que es una bici muy interesante, porque está dentro de esas gravel y además creo que una gravel asequible, más o menos, y luego la MMR X-Bit, que es una e-bike que nos ha dejado también muy buen sabor de boca. A mí cada vez el sistema este de buje trasero de Male, pues cada vez me parece más interesante, la verdad. Yo qué decirte, la Cannondale Topstone Neo SL lo llevaba también y me parece un acierto completo para este tipo de bicis. La Crosshille, por otro lado, si hubiésemos optado por una gravel convencional, pulmonar, llamémoslo como quieras, hubiese sido una opción también muy válida, porque es una gravel con una postura cómoda, preparada además para poner alforjas en el cuadro, es un cuadro de aluminio con horquilla de carbono, pero bueno, y lo que tú dices además, un precio sorprendente. Estamos hablando de que tienes una gravel muy, muy, muy digna y preparada para todo por 1.800 euros, poco más, o sea. Correcto. Y luego, bueno, simplemente haceros también una referencia a la Fischer Zita 2.0, que es una bici que además he probado yo y que es una bici urbana, como digo en el test, necesaria. Necesaria porque últimamente hemos probado bicis urbanas espectaculares, yo creo que tú tienes una muy espectacular, pendiente de publicar, pero claro, son bicis con un precio también muy espectacular, es decir, nos dan unas sensaciones espectaculares, pero eso hay que pagarlo. De hecho, hablando del precio, perdón, me he equivocado, la Cross Hill son 1.999 y es la Fita la que son poco más de 1.800 euros. Son 1.800 euros que luego, no lo pongo en el test, pues lo comentamos aquí como de recordar que nadie nos oye, pero si luego buscas los precios, es la típica bici que tiene fluctuaciones de precio a la baja muy interesantes, pero lo que digo es que es la típica bici urbana que te da lo justo y necesario y además es, hombre, son casi 2.000 euracos, o sea, que no es un dinero, o sea, es un dinero, son 1.800 euros, ya os digo que la podéis encontrar más barata, pero es un dinero, pero no es una avería, o sea, es dinero, es pasta, no quiero banalizar el tema del precio, pero no es una avería de una e-bike de 3.000 o 4.000 euros, que es, yo creo, una de las cosas que a mucha gente le frena, decir, hostia, es que vale muchísimo dinero y si me la roban y vale tal, o sea, además, por el montaje que tiene con el Shimano Nexus, con una horquilla de suspensión, con una tija que decías que también tiene suspensión, la tija de sillín, es el argumento perfecto para rebatir a la gente que te dice, no, es que yo no me muevo en bici porque el coche ya lo tengo y las bicis, las e-bikes ahora están muy caras, no, o sea, es un dinero como bien dices, pero esto es asequible, esto es asumible, si de verdad quieres dar el cambio de movilidad hacia una movilidad más sostenible, apoyada en bicis urbanas o bicis urbanas eléctrica, la Fischer cita es el argumento perfecto para ello. Además, en un segmento complicado porque aquí sí que os podemos decir que luego te encuentras bicicletas de este tipo, no como la Fischer pero de otras marcas, que el problema pasas al escalón de abajo, que es cuando tienes bicis que brindan malas experiencias por precio, por tal, al final son bicis que la gente compra con la esperanza de que sea una solución de movilidad y lo que se acaba convirtiendo es un infierno con ruedas porque no funcionan bien, porque la batería no carga bien, porque el motor se estropea o porque tiene una calidad de rodadura lamentable. Además, el biciclismo urbano a veces te ocurre que como es gente que acaba de llegar, o sea, que llega de nuevas, tienes el peligro de que piensen que eso es así y que eso es el concepto y que eso pasa. Esto me recuerda mucho a una cosa que yo viví que fue con las bicicletas plegables. Yo tuve bicicleta plegable hace mucho, mucho tiempo cuando se veían muy poquitas bicicletas plegables y yo compré una Dajón casi sin saber o Dajón como la queramos llamar pero sin saber yo me acuerdo que fui a la tienda y me dijeron estas son buenas pero yo no tenía ni idea yo sabía de mountain bike pero no tenía ni idea de cómo iba el tema de urbanas. Compré la Dajón me flipó, me encantó además con una tecnología como hemos dicho las bicicletas urbanas parece que no pero tienen tecnología y las plegables tienen mucha tecnología y hay que saber bien cómo funcionan los cierres etcétera, etcétera y al poco tiempo bueno, al poco tiempo no, al par de años empezaron a aparecer bicis plegables en centros comerciales en grandes superficies claro, aquello eran auténticas chustas o sea, eran cosas con ruedas de presión que iban muy bajas con neumáticos de mala calidad y sobre todo con cierres muy malos a la hora del plegado entonces eran bicicletas pesadas que plegaban mal y que se montaban incluso incluso no solo lo que es el cierre en sí sino la estructura del plegado que no quedaba bien y que ibas pedaleando y se te abría ligeramente torsionaba aquello que parecía que se te iba a desmontar cuando yo pasado ese tiempo le decía a la gente que tiene una plegable la gente me decía ah sí, cómo estas bicis que no te quedan mal no sé qué y digo, no, no la mía va fenomenal la mía va espectacular que sepáis que hay gente que hasta viaja con bicicletas plegables o sea, que cuando digo viaja que se le pone unas alforjitas y se da para por ahí porque a mí me parece una temeridad pero que hay gente que lo hace o sea, que hay gente que hace muchos kilómetros con plegables de hecho, tengo un reportaje en mayo sobre plegables que yo bicis plegables que os aconsejo que hicimos en su momento sobre este tema pero a mí el miedo que me da es que algunas bicis de este tipo que nos encontramos urbanas de mala calidad dan una mala imagen y la fisioestita es perfecta porque da te da unas sensaciones espectaculares no espectaculares unas sensaciones muy correctas de una bicicleta cómoda eficaz, etc a un precio creo yo competitivo Sí estoy completamente de acuerdo contigo la verdad me gustó mucho lo que escribiste de que es necesaria y la explicación esta que has dado creo que lo deja lo deja claro o sea que Claro, luego también si evidentemente tú ya te inicias y tienes el dinero y las ganas pues a por bicis de 4.000 y 5.000 euros claro que sí No, no una cosa no quita la otra Claro, porque porque es verdad que luego los bicis que hemos probado jolín también tienen mucha calidad por cierto un tema de las urbanas también importante que a veces nos olvida creo cuando creo cuando hablamos de esto es que la gente que compra la bicicleta urbana lo hace con unos parámetros distintos a la compra que hace un aficionado de ciclismo de carretera de montaña o de gravel tú cuando haces una compra de ciclismo de montaña o de gravel no andas haciendo contabilidad doméstica o sea tú si te puedes comprar si tú eres un gran aficionado y te puedes comprar una bicicleta de tu último modelo de carbono y tienes el dinero en el bolsillo y tu pareja te deja pues vas pum y te lo gastas pero en una urbana la gente tiende a hacer cuentas ¿cuánto me cuesta la urbana en comparación con el abono transporte con comprarme una moto con el sacarme el bici mat o el bici de barcelona una compra más más lógica o más racional que una compra de una bici de carretera una de montaña que es más emocional exacto entonces tener una gama de bicicletas competitivas es importante porque si no a la gente no le van a salir las cuentas va a decir claro porque si luego nosotros podemos hablar de las sensaciones como hablábamos hace unos podcast unos podcast atrás que hablábamos de las sensaciones de la felicidad de lo que te aporta ya ya pero eso eso es teoría eso nosotros lo sabemos porque ya estamos en ello pero el que no lo sabe el que no ha entrado dice me estás contando quiero saber si esto me sale más rentable en los distintos tipos de movilidad además hay estudios muy interesantes sobre que te resulta más rentable en función del tipo de movilidad que tú haces y comparando a bonos transporte monopatines red pública de alquiler etcétera etcétera pues no es lo mismo si tú haces todos los días a tu trabajo menos de un kilómetro que a lo mejor lo que te interesa es tener un monopatín eléctrico y moverte que si tienes que hacer de todos los días 6 kilómetros que entonces a lo mejor entre 6, 7 u 8 kilómetros que una bicicleta eléctrica es imbatible efectivamente pues bueno yo creo que el repaso a Mayotte está está cuidado evidentemente tiene el resto de secciones habituales con con entrenamiento con equipamiento algunos que otros reportajes pero bueno a grandes rasgos hemos visto el número 28 de Mayotte que acabamos de lanzar sí de Mayotte solo también en esta línea que hablábamos destacar el tema un poco de cómo arrancó la semana con la noticia de los 22 millones de bicicletas vendidas en la Unión Europea y el Reino Unido bueno esto ya lo hemos hablado en otros podcast la explosión que tiene la industria y a la vez el reto que es para la industria estamos vendiendo muchas bicis pero tenemos problemas de stock además cada día estos problemas ya los hemos tratado en podcast anteriores tenemos uno que se que hizo Ambe de las jornadas que hacen ellos pero sí que podemos añadir aquí una pequeña actualización y es que la situación no está mejorando la situación no está mejorando en cierto modo porque sí que hay marcas que empiezan a servir bicis y porque están empezando a llegar las bicis que se pidieron hace mucho tiempo y hay marcas que ya están empezando a tener bicis en las tiendas pero como situación general no ha mejorado pero no olvidemos que esto sí que me gusta recalcarlo no es algo que afecta solo a la bici esto es un problema mundial los costes de transporte se han disparado se han multiplicado por 10 los contenedores el tema del comercio mundial vive un absoluto colapso en el que hay muchas empresas que se están beneficiando empresas de logística me refiero y sacando ganando mucho dinero con todo este mercadeo de comercio internacional y luego sin olvidar que el tema del COVID en Asia está desatado Simano ha tenido que cerrar sus fábricas por ejemplo en Malasia porque el gobierno ha decidido cerrar las fábricas más allá de que Simano lo decida es que además el gobierno se lo impone la situación en Asia no está bien ha habido creo que brotes de coronavirus en ciudades portuarias chinas la situación no pinta y el atasco en el canal de Suez pues ahí estuvo el atasco del barquito que por cierto lo han sueltado hace poco muy poco ha estado retenido lo han tenido ya aparcado eso también va a influir en la escala de precios de todo porque le han tenido retenido porque había un problema de quien pagaba una multa de muchos millones de euros Egipto les estaba reclamando unos daños y perjuicios que esto no era arreglarlo con confirmar un cheque y ya está o sea era un cheque hay muchas aseguradoras ahí metidas en el lío y claro eso hay que resolucionarlo bueno lo que queremos decir es que es una situación por un lado por un lado es fenomenal la situación que está viviendo el sector y por otro lado pues no es tan fenomenal dentro de ese colapso mundial que hay pues tenemos que saber que claro hay industrias que son mucho más grandes que la industria de la bicicleta y por lo tanto puede empujar más de cara a colocar sus productos o de cara a mover sus productos dentro de esa situación de colapso del mercado internacional el mundo de la bici es un mundo apasionante es un mercado que las marcas crecen cada vez son más grandes además ahora pues muchas de ellas se incluyen dentro de grupos más grandes empresariales pero no podemos compararlo a sectores como el automóvil o sectores como la electrónica donde son ellos los que tienen más capacidad o la alimentación es decir si mañana grandes grupos como Carrefour o grandes del automóvil o tal ellos siempre o el material sanitario y no solo material sino también medicinas que tenían prioridad absoluta por orden de los gobiernos y que no solo es ya el transporte y tal sino que es algo tan sencillo como el cartón de las cajas el cartón de las cajas si tenemos para hacer X cajas de X tamaño las prioridades van donde van y a lo mejor en este caso la bici pues se quedaba un poco atrás es que incluso en los mercados por ejemplo de los chips y tal también hay un colapso por temas de materiales de materia prima etcétera con lo cual es un problema que ya está afectando a la industria de la electrónica y que indefectiblemente va a afectar a las bicicletas eléctricas claro bueno a las bicicletas eléctricas y a un Garmin a lo mejor no lo sé pero hay un problema de chips que está afectando también a la industria del automóvil porque hay cosas que hay por ejemplo la industria del automóvil por muchos millones que tenga si no hay materia prima suficiente si todo está colapsado pues tú puedes ir con todos los millones que quieras que sí que rascarás más que otros pero no lo tienes tan claro en fin que la situación es una situación complicada que se normalizará pero yo por lo que yo hablo con y lo que veo y lo que leo no se va a solucionar este año y posiblemente no se solucione el que viene vamos a estar con goteos con tal con problemas en productos muy concretos yo supongo que es una situación que se va a ir desatascando y sobre todo se va a ir desatascando a base de costes con lo cual yo creo que la subida de precios es inevitable ya la estamos viviendo ya tú lo sabes nos llegan las hojas de precios de los productos y lo que el precio del lunes ha cambiado del martes es como ver el IBEX 35 pero es porque la situación es muy caótica con esto no estamos queriendo decir o esculpar o no sé qué justificar no es una justificación es el reflejo de lo que sucede esto es lo que hay y además nosotros tenemos aparte del trabajo que hacemos en la revista de bicis hay dos revistas de motos también en la casa y tenemos a Máximo que está muy Máximo Sanz nuestro jefe y director general que está muy pegado a la industria del automóvil o sea es algo que está pasando y cuando lees en prensa especializada por ejemplo electrónica es la misma situación es decir que a partir de ahí quien aproveche la situación o no yo sinceramente creo que poca gente la está aprovechando la gente lo que está haciendo es surfear esta situación como puede hemos tenido noticias hace poco de que Simano está intentando ampliar o va a invertir más en ampliar la producción que es una gran noticia pero aunque aumente la producción hay que saber que si aumenta la producción pero esa producción no puede llegar al destino pues seguimos teniendo un problema puede haber 100.000 grupos esperando en un almacén a que lleguen 100.000 cajas que todavía no hay para poder enviarlas pero bueno es una buena noticia porque una de las cosas que necesita hacer el sector de la bici es dimensionarse a la nueva demanda efectivamente si tú tienes 22 millones de bicicletas vendidas es gente que el año que viene va a querer comprar recambio o va a necesitar componentes hay que prestar hay una parte de negocio y hay una parte de prestar un servicio de que tú necesitas darle un servicio a tus clientes acorde con bueno con el producto que han comprado así que bueno en fin nos dejamos este que es un poco rollo un poco aburrido pero bueno aburrido pero yo sé que hay gente que nos escribe que está esperando a que le llegue su grupo o su manillar o tiene una bicicleta en garantía y está el pobre que no sabe qué hacer porque la bici no acaba de llegar o cosas de este tipo la situación es un poco complicada bueno y por terminar quizá con Mayotte que es con lo que hemos empezado pues hablar de las zapatillas S-Works Recon Lace ¿no? unas zapatillas para gravel de la de la gama Recon que sabéis que son súper ligeras además S-Works estamos hablando de material de última generación sobre todo con la la malla de dinema que bueno por no extendernos la malla de dinema es muy muy resistente y muy ligera y hemos probado varios modelos en las que lo explicamos y simplemente decir que Specialized lo que ha hecho es en estas zapatillas de gravel apostar por un sistema de cierre que puede parecer a priori un poquito más convencional que es el tema de cordones que es de ahí de dónde viene el nombre de Lace pero que bueno que guarda la última tecnología pues por cómo se ha diseñado el tipo de material utilizado en el cordón ligeramente flexible etcétera etcétera simplemente pues una opción más que tenemos en el mercado de las zapatillas alta como siempre alta la verdad es que bastante bastante y nada pasando a MTB Pro pues de lo que hemos hablado esta semana ha sido de la la MMR Quenta de Nadir Koledani no sé creo que la mencionamos igual la semana pasada ¿verdad? sí sí pero bueno está bien porque justo te iba a comentar porque luego ha llegado también tenemos también fotos de las de las Goslector que FS que van a ser en los Juegos Olímpicos y yo creo que es que ahora en estas semanas vamos a vivir va a ser interesante porque vamos a ver mucha mucha chapa mucha bueno chapa decíamos cuando trabajaba en otra revista hablábamos de chapa cuando decíamos cosas que molan cosas caras ¿no? entonces vamos a ver muchas bicis personalizadas además las marcas en los Juegos Olímpicos son un escaparate importante y van a van a hacerlo van a hacer full gas para que las bicis que se manden allí molen tengan personalizaciones chulas entonces va a ser un momento interesante hay que decir una cosa los Juegos Olímpicos no sé como supongo que la mayoría sabréis pero no se pueden llevar no se pueden lucir patrocinadores ¿vale? lo único que se permiten son cositas muy limitadas y muy estudiadas y aprobadas por el Comité Olímpico Internacional una de esas cosas es el material con el que compite es que en este caso son las bicis entonces las marcas de bicis tienen ahí un momento de lucimiento quizá superior al que te puedas encontrar en Copa del Mundo en el que queda más diluido con el resto de patrocinadores entonces por eso quizá algunas las que pueden o las que quieren dan el do de pecho con estos modelos personalizados para sus corredores al final se trata simplemente de un detalle y tal pero que es de agradecer y que oye permite también ayudar a la identificación del corredor al ver pues eso colores en la bici la lector FS de Anetepstra en ese orange de los orange de los Países Bajos pues oye tiene eso aquel la de Carolina en rojo de la bandera de Dinamarca también pero el orange es como mucho más identificativo ¿verdad? y oye pues mola también hay una pequeñita noción o punto de I más D porque luego muchas de estas pinturas cosas de estas cosas que se hacen pues luego también es una forma luego acaban en las gamas a veces las combinaciones y tal es chulo y bueno a nosotros es divertido y es una forma también para coger ideas que una cosa algún día tendremos que hablar de esto pero una cosa que se hace poco pero que mola mucho es la personalización de las bicis poca gente se atreve a pintar su bici pero bueno algún día hablaremos de eso más cosas con Daniel nada bueno nuevamente Sportful que nos presentó un maillot o un nuevo diseño de un maillot que ya conocíamos el Checkmate ¿Han destatado? sí sí la verdad es que sí y en este caso es la versión femenina con un nuevo diseño y qué decir lo mismo que dijimos la semana pasada son prendas muy bonitas atractivas con un toque elegante que pocas marcas saben dar y que Sportful normalmente lo clava así que bueno tenéis la información en MTV Pro en este caso porque lo lanzaron así más pensando en montaña y vamos 100% recomendable y por último en cuanto a actualidad bueno pues que se abrieron las inscripciones de la Tierra Estella Epic MTV una prueba que patrocina la gente de BH que es la quinta que es la quinta edición y que bueno que os invitamos a que conozcáis porque porque sabemos que ha tenido aunque es joven cinco ediciones pero las anteriores han tenido bastante éxito sobre todo por la zona en la que discurre muy bonita y la gente ha vuelto muy encantada yo te diría que por último recomendaros que leáis dos artículos creo que están muy bien que es el de el mantenimiento de tu cadena en verano que parece que no pero debéis saber que dependiendo en el verano pues bueno podéis hacerlo mientras que la cadena esté bien lubricada pero que sepáis que a veces no tiene por qué ser el mismo aceite que usas en invierno ni que usas en verano ni utilizarlo de la misma manera entonces y una cosa importantísima si ya en invierno decimos que no engrases la cadena cinco minutos antes de salir ahora en verano más todavía te confieso que soy un pecador de eso madre mía en público que soy un pecador limpiarla la limpio pero luego siempre se me olvida la dejo limpia y luego cuando tengo que echar la cadena a veces en el coche patético muy mal pues no en verano no en verano no en verano hay que lubricar después de haber limpiado y secado la bici y no antes de salir y por qué porque en verano que ahora el terreno está mucho más seco es mucho más polvoriento además días como la semana pasada que tuvimos polvo africano en suspensión eso si lo echamos en un lubricante recién puesto en la cadena recién húmedo se va a herir inmediatamente con lo cual lo que vamos a conseguir es el efecto contrario más fricciones más ruidos y encima si penetra dentro de la cadena o en las zonas metálicas pues oye es peor es peor entonces entonces no pero bueno ese artículo en ese artículo os lo contamos y en otros que hemos publicado al respecto así que os invitamos a leerlo bueno y el otro que tenemos que también me hace interesante es el de la bici las bicis en la terraza que a ver sabemos que la mayor parte de nosotros pues hemos tenido la bici en algún momento en la terraza muy pocos tenemos una familia comprensiva y amorosa que nos permite tener bicis por el salón por el comedor en el cuarto de baño en la habitación en el despacho en la habitación de la niña muy pocas familias a ese nivel y luego pues pocos tenemos poca gente tiene un garaje o los trasteros pues hay gente que no tiene espacio en fin que la terraza si miramos cualquier bloque de pisos de la España media pues nos encontraremos muchas bicis en esas terrazas tantos como antenas en el tejado pero hay que ser conscientes de que es un problema para nuestra bici y que no es el mejor sitio pero bueno ya os dejamos el artículo para que lo veáis y lo leáis sobre este tema sabemos que es inevitable pero bueno a ver lo hemos centrado en la terraza porque como decías quizás es el elemento visual que es que se nos viene a la cabeza primero pero lo que estamos diciendo es intentar no dejar la bici a la intemperie y si no pues oye por lo menos intentar protegerla de alguna forma porque nos pensamos que lo malo solo viene si le llueve encima y tal pero no el sol también causa estragos entonces bueno leed en artículo estad atentos a las recomendaciones y en la medida de lo posible ponedle medio por el net de remedio aunque sea cubriéndola con una lona el sol es un horror yo tenía una bici que dejamos en la terraza me acuerdo la bici de mi mujer la dejamos en la terraza una semana y la potencia pasó de ser negra a ser un color parecido a dorado color bronce se comió toda la pintura yo tengo yo tengo una bici en cargo de mi hermana que a ver si se la podía arreglar porque primero filomena y después los meses después de filomena al sol el arreglo ya le dije mejor compra otra directamente el arreglo después de un filomena y luego un sol de justicia es torturar la bici las fundas están completamente descompuestas el cableado por tanto también hay que cambiarlo neumáticos todo 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 tornillos oxidados bueno oye no quiero acabar el podcast sin dar la enhorabuena a una a una empresa española que es GOVIC porque van a acabar el Tour de Francia bueno seguramente si no pasa nada raro este fin de semana un GOVIC bueno POGACAR no GOVIC POGACAR o POGACAR o como Tadeo como le queramos llamar va a ganar el Tour de Francia y más allá de nosotros no tocamos mucho a la competición más allá del espectáculo que están dando creo que el Tour ha sido una de las carreras más espectaculares aunque haya tenido un claro dominador como POGACAR pero a la vez ha sido muy espectacular en comparación con otras con otras ediciones y hay que hay que agradecerle al esloveno que el tío demuestre garra y que y que aun teniéndolo ganado no se conforme con ir a rueda y decir si tú me atacas yo te ataco y convertir al menos los finales en en un vamos en un duelo de pistoleros espectacular que se lo ha llevado él que ha visto en Twitter alguna crítica ¿no? tenía que haber dejado ganar yo no estoy de acuerdo o sea si vas a ganar vas a ganar y no tienes por qué dejarte ganar eso lo hacía Induray y quedaba muy bien y era fantástico y yo creo que todo nos gustó pero no es obligatorio y en algunos casos yo creo que no es ni aconsejable para para el espectáculo si si le atacan él ataca y si puede sacar incluso en lugar de 10 10 minutos perdón en lugar de 8 pues mejor incluso te digo no es justo para con sus compañeros porque todos sabemos que grandes ciclistas que tienen buenos contratos normalmente lo que se hace es los premios que se consiguen de las etapas se reparten con el resto del equipo y eso se hace también para agradecer de alguna forma el trabajo de esos compañeros que se dejan las piernas en los primeros kilómetros de las subidas en el llano que te protegen en las llegadas al sprint te protegen de caídas el que te deja la bici te deja como si tú y yo ganásemos lo digo el que va al líder y le deja la bici y luego se tiene que esperar o recuperar X minutos porque porque ha estado esperando al coche entonces para para de alguna forma agradecer todo ese trabajo para demostrar que el ciclismo tiene un alto componente de trabajo en equipo se reparten los premios de las etapas se reparten determinados premios entonces si tú dejas ganar la cuantía que recibes es menor con lo cual a mí me parece hasta cierto punto bien por el respeto a la competición por el respeto al público y por respeto a tus compañeros que intentes conseguir lo máximo posible bueno sea como fuere seguro que no agafaremos a Pogacar barra Pogacar barra lo que sea Tadeo al final Tadeo nos hemos quedado con Tadeo y sobre todo pues oye darle enhorabuena porque si finalmente consigue la victoria en París pues es una pequeña victoria para para España pues que una que una marca española como Govic que prácticamente ha llegado y ha besado el santo en el pelotón internacional pues se lleve o sea de alguna manera participe en esa victoria así que nos denhorabuena todo el equipo de de Govic y y poco más Juan Daniel no sé si tenemos ya hemos acabado no yo creo que sí hemos acabado hemos recomendado los artículos a priori estrella ¿no? pero que tenemos muchos tenemos muchos más ojo ojo al de cómo llevar tu e-bike en coche o buen avión lo dejamos ahí ese ese tiene tela y bueno tenemos tenemos más vale pues nada pues oye os deseamos a todos que tengáis una una feliz y buenísima semana que aprovechéis estos días largos y semi calurosos para disfrutar de la bici y yo me despido por un par de semanitas es verdad es verdad Juan Daniel tiene sus inmerecidas vacaciones en las próximas dos semanas voy a ver si cojo unos kilos y pues no sé muy bien entonces la semana que viene no sé si lo haré yo en rollo monólogo o encontrar un voluntario que lo haga conmigo en todo caso pues tendremos tendremos podcast semanal si no tendréis que aguantarme a mí solo lo cual es una pésima noticia y si no pues encontraremos un voluntario del equipo no sé si le haremos a Alberto o a Iñaki o Antonio o alguien para que para que aparezca aquí conmigo y por lo menos de un poco de de contrapunto en el podcast bueno pues lo dicho yo me despido así que adiós a todos pasadlo bien y por lo pronto buen fin de semana buena buena semana a todos te preocupas por tu familia entonces por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que dales los mejores huevos Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!